Técnicamente, debes de decidirte por uno de los dos, Frida. Nosotros decidimos un pacto y el perdedor aceptará tu decisión. Es que estoy muy nerviosa, duendes. No sé a quién elegir. Es tiempo que decidas. Los elijo a los dos. Los elijo a los dos como amigos. Los quiero mucho, duendes. No los quiero perder. Es mejor que sigamos siendo amigos.